Versiones elevadas de Avya Bhabdada 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 Dada constantemente quiere ver que todos y cada uno de los hijos, quiere ver a todos y cada uno de los hijos en su estado de liberación en vida. Dada constantemente quiere ver que todos y cada uno de los hijos en su estado de liberación en vida. Y liberación en vida, ¿verdad? ¿O todavía están por recibirla? Ustedes no podrán experimentar liberación o liberación en vida en la edad de oro o la tierra de la liberación. Ustedes tienen que experimentar la herencia de liberación y liberación en vida ahora en la edad de la confluencia. Mientras viven su vida durante tiempos delicados, cuando las situaciones, problemas y la atmósfera son doblemente problemáticos. Mientras viven su vida, tienen que volverse libres. No permitan que haya siquiera una atadura sutil. ¿Se han liberado en vida en esta medida o se volverán esto al final? ¿Ustedes se vuelven esto ahora? Aquellos que sienten que en lugar de llegar a hacer esto al final, que ustedes tienen que hacerlo ahora o aquellos que sienten que ellos se volverán esto, levanten su mano. Y todos levantaron la mano. Ustedes están levantando su mano para ambas situaciones. Ustedes son muy inteligentes. Ustedes son muy inteligentes. Pero Bautada ahora les está diciendo muy claramente. Atención, por favor. El padre definitivamente tiene que hacer a cada hijo Brahmin libre de atadura y liberado en vida. Él definitivamente tiene que hacer a cada hijo Brahmin libre de atadura y liberado en vida. Ustedes saben cuáles son los métodos, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los métodos, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los métodos, ¿verdad? Un emperador libre de preocupaciones de la tierra sin pesar, al estar llenos con todos los logros, personificación de los ocho poderes. Ustedes ahora tienen el logro de los poderes y así son emperadores libres de preocupaciones. Sin embargo, si debido a alguna mala compañía o debido a estar influenciados por alguno de sus órganos de los sentidos, ustedes pierden sus poderes, entonces pierden la intoxicación y la felicidad de ser de la tierra sin pesar. Así como aquellos emperadores se vuelven en bancarrota de la misma manera, al ser dependientes de maya, ustedes pierden su soberanía y se vuelven en bancarrota. Por lo tanto, nunca olviden la conciencia de yo soy siempre una personificación de los ocho poderes y un emperador de la tierra sin pesar. Om Shanti Om Shanti Bienvenidos a Vyakti Paribharo, el día 5, vuelvan de la tierra sin pesar, al estar llenos con todos los logros. El tema de hoy, personificación de los ocho poderes. Ahora escuchemos a Vivi Ingenia. En la edad de la concluencia Todos nuestros tesoros deberían estar llenos, llenos de conocimiento, llenos de virtudes, llenos de poderes. Cuando todos los tesoros de los poderes están llenos, ustedes están libres de preocupaciones, no hay pesar. Y cuando todos los tesoros de los tesoros de los tesoros de los tesoros de los tesoros. Baba quiere que tengamos todos los logros. Y cuando están todos los logros, Baba dice, ustedes están libres de preocupaciones. Baba está diciendo que tenemos que volvernos llenos de los ocho poderes. Hay ocho poderes principales, pero hay muchos otros. Entonces, vuélvanse los, la personificación de los ocho poderes. Ustedes tienen ahora el logro de todos los poderes. Y entonces ustedes son emperadores libres de preocupaciones. Sin embargo, si ustedes hacen, si ustedes tienen alguna compañía mala. O debido a estar influenciados por alguno de sus órganos de los sentidos. Entonces, Baba dice, entonces ustedes pierden la intoxicación. Y la felicidad de ser de la edad libre del sufrimiento. Así como los otros emperadores entran en la quiebra. Al tener nosotros los poderes. Baba dice, al ser dependientes de maya. Ustedes pierden su soberanía. Ustedes pierden su soberanía. Y entran en la quiebra. Por lo tanto, nunca olviden la conciencia. Yo soy siempre una personificación de los ocho poderes. Y un emperador de la tierra sin pesar. Baba habla de muchos tesoros. El conocimiento, las virtudes, los poderes. Entonces, nosotros somos los amos. La autosoberanía es muy importante. Un autosoberano debe tener todos los poderes. Es muy interesante. Cuando ustedes piensan en alguna situación que venga. Necesito más tolerancia. Necesito más paciencia. O necesito el poder de fundir. Entonces, cuando hay ahora situaciones desfavorables. Piensen qué poder lo habría todo fácil. Yo creo que ustedes encontrarán que ustedes están en la tierra libre de pesar. La autosoberanía es importante. Om Shanti. Om Shanti. Buenos días Didi. Hola. Buenas tardes, Abiyakti Parivar. Baba dijo hoy tomen la lotería. Es muy bueno decir, oír lo que estaba diciendo de la autosoberanía. No es que yo tengo que llegar a ser, sino que tengo que reconocer cada vez qué es lo que me hace falta. Y aumentar lo que me hace falta. Si yo me doy cuenta de que necesito más tolerancia, tengo que aumentarla. Lo que me haga falta, prestar atención a eso. Para la autosoberanía de la que usted estaba hablando, ¿verdad? Usted estaba diciendo que la autosoberanía significa que si uno se da cuenta que necesita más tolerancia, entonces aumenta eso en uno. O si necesita más paciencia, aumentará eso en uno. Eso es lo que está conectado con la autosoberanía. O cuando uno llega a ser autosoberano, automáticamente se vuelve así. Autosoberanía significa que todos sus sentidos, que usted no es dependiente y no encuentra dificultad. Podría haber influencia de una compañía, de una sancara, cualquier razón. Y usted tendrá, le hará falta autosoberanía. Y cuando inculcamos la autosoberanía, si yo lo entiendo, digamos, si yo me estoy volviendo autosoberana y todavía estoy preocupándome, ¿quiere decir que me falta autosoberanía? Sí, definitivamente, porque se está preocupando debido a la falta de poderes. Por cualquier hábito, digamos, digamos que está reaccionando a cualquier cosa. Entonces eso significa que no tiene total autocontrol. No tiene control, entonces no es autosoberano. La autosoberanía significa que debe tener todos los poderes. A veces siento que tengo todos los poderes y sin embargo hay este sentimiento de cómo mantengo esta, este. Alguien estaba preguntando esta mañana, ¿cuál es el equilibrio entre ser libre de preocupaciones y realizar todas sus responsabilidades y tareas? Uno no puede decir, ah, eso se realizará. ¿Cómo reconoce uno que hay equilibrio? Yo pienso que hay que hacer lo que hay que hacer, pero internamente usted también sabe o yo sé que si tengo alguna deficiencia o debilidad, entonces a través de mis esfuerzos yo tengo que tener poder para quitar esa debilidad. Si tengo internamente esa fe de que yo lograré y que lo haré y que también va a ser autosoberana. Entonces estoy preguntando porque conozco esta situación de una persona que tiene mucho trabajo. Entonces la persona dice, yo tengo que hacer todo lo que hago, pero además quiero ser libre de preocupaciones y no preocuparme de lo que, del resultado. O si hay algún otro aspecto en todo lo que estoy escuchando de usted, usted dice que yo creo este pensamiento de que sucederá. Cualquier poder que se requiera, yo tengo que inculcar ese poder. Entonces se requiera perfecto o completo, ¿sabes? Y si se requiera completo, entonces eres rey, 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 rey. Entonces, Didi, esta es una pregunta personal que le quiero hacer. Mohini, Didi, usted está ocupada y ahora usted está en Madhuan y tiene que, tiene que encontrarse con personas. También tiene que cuidar de las cosas aquí. Entonces, que esta es su región. Entonces, cuando está haciendo todo esto, ¿cómo hace usted para mantener el estado del recuerdo constante? Porque yo pienso que usted está recordando mientras duerme y mientras está despierto. ¿Cómo hace para mantener el recuerdo constante? Yo pienso que para mantener ese estado, uno tiene que tener esta conciencia de que yo tengo que hacer todo con precisión. Tengo que hacerlo con responsabilidad. Tengo que hacerlo en una forma perfecta. Entonces, yo creo que el balance, uno hace lo que tiene que hacer. Uno no puede hacer algo que sea inútil porque pierde el tiempo, pero volverse la personificación, pero también ser una personificación de los ocho poderes. Si usted mantiene sus ocho poderes, si usted mantiene sus ocho poderes, entonces automáticamente encontrará que… Entonces, usted es una personificación de los ocho poderes. Gracias, Didi. Sí. Gracias, Didi. Otra pregunta que me parece interesante. He escuchado esto de usted, que usted escribe mucho, que toma muchos puntos de la Muli y escribe su propio revolvimiento. Y Baba estaba diciendo que algunas personas escriben los puntos, pero no saben cómo usarlos después. Entonces, yo quería preguntarle que Baba dice a veces que a veces se desperdicia el papel, etcétera. Entonces, cuando usted escribe los puntos, ¿cómo los usa después? ¿Qué hace con los puntos? Sí, yo los reviso, los puntos. Cuando tengo… Uno los puede revisar cuando tiene tiempo, porque las personas hacen preguntas y las preguntas deben ser precisas. Entonces, usted los lee otra vez con ambos propósitos para uno mismo y para los demás también. Cuando usted los repite o los revisa, los usa también. Si no lo hace, entonces en alguna manera vemos que escriben y a veces lo dejan ahí, a veces en la silla. En la ventana. Y entonces, ni siquiera mueven el cuaderno de ahí donde lo dejaron y eso no está bien. O a veces lo abren, escriben los puntos y abren el libro al día siguiente para escribir de nuevo. Entonces, hay que revisar. ¿Hay alguna recomendación de cuándo revisar o simplemente en cualquier momento? ¿Cuándo revisa usted? Yo creo que siempre que uno tenga un momento libre entre diferentes actividades y hay que revisar no solo para uno mismo, sino para los demás, hay que revisar. Entonces, usted lo lee y durante el control de tráfico o antes del almuerzo, lo reviso. Muy bien, muchas gracias, Didi. Y las personas preguntan cuándo revisar. Una cosa que vimos ahora es de que Baba dijo, ustedes no podrán experimentar liberación en vida en la edad de oro. Entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo para ir a la edad de oro? ¿Por qué sería ese la meta de ir a la edad de oro? Una cosa es que Baba quiere que seamos amos de la edad de oro y lo otro es que si quiere uno ser constante, constantemente feliz, entonces eso solo en la edad de oro se logra ser constantemente feliz. Es una hermosa respuesta, Didi. Es una hermosa respuesta, Didi. Baba quiere que seamos amos de la edad de oro. Una pregunta más de la mule de hoy. Baba dijo que su riqueza nunca se puede reducir al donarla y cuanto más donen, más embeberán. Y estaba hablando de las joyas de conocimiento. Entonces la pregunta es si una pregunta viene y dice no tengo ninguna oportunidad de compartir o donar conocimiento. Entonces, ¿cómo embeberán si no lo pueden compartir? Las personas pueden hacer, pueden hacerlo cara a cara. En alguna ocasión, en la noche, cada uno de nosotros se hacía cargo de dos o tres estudiantes y les hacía llamadas y compartía con ellos. En alguna forma tienen que encontrar. Uno tiene que encontrar la forma de compartir esos puntos. Puede ser con Bramings, puede ser con miembros de la familia. Hermoso. Muchas gracias, Didi. Solo quería compartir una cosa con usted. Baba dijo hoy que ustedes dejarán sus cuerpos y será tan fácil como sacar un pelo de la mantequilla. Y alguien dijo, pero si la mantequilla está en el refrigerador y está congelada, entonces, ¿cómo sería? Es la conciencia del cuerpo. Si está tan congelada como hacemos, no es como sacar un pelo de la mantequilla si la mantequilla está. Ese fue un pequeño chiste que andaba ahí en el centro hoy. Cuando hay poder del yoga, entonces ese poder, todo se vuelve fácil con ese poder y Baba, por eso dice eso. Pero si la mantequilla está en el refrigerador, no puede pasar, pero cuando está suave, sí. Tenemos que derretir la conciencia del cuerpo con el poder del yoga. Muy bien. Muchas gracias, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Bye bye. y 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 se reduce a un grado nos harán falta 625 años es decir la mitad de la edad de oro ha pasado cuatro de ocho nacimientos se han ido Baba también ha dicho que si que que si ustedes se vuelven incluso quince y medio grados completos entonces ustedes también se privarán de los primeros dos nacimientos serán seis nacimientos los primeros dos se han ido entonces Brahmavava y Mateshvari y yo creo que aquellos de ustedes que están sentados aquí 90 95 por ciento de ustedes no 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 han visto a Baba o a Mateshvari en sacar si ustedes no han hecho un esfuerzo intenso no han hecho no han inculcado no han llegado a ser 16 grados celestiales completos entonces no podrán llegar al inicio de la edad de oro si ustedes se vuelven quince y medio grados completos entonces también le damos la atención estricta a nosotros mismos muchas veces digo que los devotos son mucho mejores que nosotros los hijos llenos de conocimiento lo que que hacen los devotos lo que hacen los devotos si ellos cometen un error ellos se castigan a sí mismos no comeré hoy no haré esto etc algún algunas veces los devotos son hacedores de esfuerzos más rápidos que los hijos conocedores que ustedes lo llamen su amor profundo o la intensidad en su o que la intensidad en su esfuerzo es rápida es por eso que cuando ellos cometen un error se castigan a sí mismos y que y que pensamos nosotros pensamos que somos conocedores ahora parece que si hemos recibido una licencia para cometer un error como si hubiéramos recibido esta es una verdad amarga yo tengo que mención he mencionado en ya nombre que nosotros los hermanos y las hermanas hemos utilizado mal una palabra y esa palabra es yukti yuk baba ha dicho hijos hablen yukti yuk que hemos hecho hemos comenzado a usar mal esta palabra sin ninguna duda sin tener miedo de dar amrash decimos mentiras con facilidad y si yo señalo y se los señalo a ellos ellos dicen rameshvai no mentimos sino que dijimos las cosas yukti yuk tratamos de esconder nuestras debilidades en nuestras impulcaciones Y como resultado, ¿qué ocurre? Está una ley de la psicología de que si tenemos una debilidad y si seguimos comentando acerca de ello, Baba ha dicho en muchas mullis que mucha gente aquí comete errores. ¿Quién se ha vuelto completo? Todavía queda mucho tiempo. No hacemos un esfuerzo intenso con base en tales asuntos. En psicología se dice que si uno habla acerca de las debilidades, nunca podrá alcanzar la victoria sobre ellas. Si quieren ganar a sus debilidades, sus inculcaciones. Entonces, nunca deberían ser su abogado. Nosotros somos abogados aquí, abogados de nuestras debilidades. Todos saben cómo ser un abogado. Que ustedes lo llamen una discusión o una excusa. Yo siempre uso los debates con Brahma, Baba. Baba siempre decía que el amor y el recuerdo a los hijos numéricamente de acuerdo a sus esfuerzos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. de todos los logros la personificación de los ocho poderes ustedes ahora tienen el logro de todos los poderes y así son emperadores libres de preocupaciones sin embargo si debido a alguna compañía mala o debido a estar influenciados por alguno de sus órganos de los sentidos pierden sus poderes entonces pierden la intoxicación y la felicidad de ser de la tierra libre de pesar así como esos emperadores entran en la bancarrota de la misma forma al ser dependientes de maya ustedes pierden su soberanía y se vuelven en bancarrota por lo tanto nunca olviden la conciencia de yo soy siempre una personificación de los ocho poderes y un emperador de la tierra sin pesar ashti shakti svaroop abhi sarv shakti yoo ki prv этом es por lo que no es lo que no es lo que no es lo que no es Si se ha abierto el poder de abrir el poder, entonces el Begampurre de la nación, la felicidad también se ha abierto. Como el Begampurre también se ha abierto, congale bane chate hay vese ya ha bhi maya ke adhine honen se moh taj kangal bane por eso por eso por eso por eso por eso Begum purka bacham, Isis smriti ko kab bhu lana nahi. Om shanti.